¡Largaron el premio Safarimis! Primer turno. Salen muy juntos los competidores, tratan de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista. El once estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número uno en la tercera ubicación. Viene ganando Terreno por el lado exterior de la pista el dos. Más abierto se viene desempeñando el número seis, gana Terreno por el centro de la pista el doce. Y desde el fondo viene corriendo el diez. Van a pasar la señal de marcatoria de los mil doscientos metros. No hay variantes como puntero o el once enseña el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número seis al pescueso gana Terreno abierto el favorito el doce. En la cuarta ubicación lo viene haciendo por dentro el uno, gana Terreno abierto el diez. Más atrás se viene desempeñando el dos. En mitad de codo frente a los ochocientos metros no hay variantes por dentro o el once enseña el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el competidor número seis. Gana Terreno por el centro de la pista el doce en la cuarta ubicación por dentro el dos. Más atrás se viene desempeñando el diez. Gana Terreno el ocho por dentro el siete. Fretan la señal de los seiscientos metros. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en dos instantes por dentro el once enseña el camino. Pequeña ventaja sobre el número seis que le presenta Lucha al puntero. En la tercera ubicación viene corriendo el doce por dentro el dos. Más atrás viene atropellando el diez, el siete. Desde el fondo el cuatro y el ocho. Descuentan los últimos trescientos cincuenta metros para el disco con Lucha en la volantilidad. Y abierto pasa a comandar la carrera. El doce va estirando tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el seis y el once. A varios cuerpos el siete por dentro. El doce del fondo atropellan el cuatro y el tres. Último ciento cincuenta metros para el disco. Se va afianzando la vanguardia. El doce va estirando varios cuerpos. Último cincuenta metros para el disco. Se va a imponer el competidor número doce. Clara ventaja sobre el cuatro que atropella en el final y pasa a la segunda ubicación. ¡Escruzaron el disco!